En el estadio Benito Villamarín se encontraron el Betis y el Barcelona para cerrar la jornada número 13 del campeonato. El objetivo del Betis es conseguir la victoria para salir del último puesto de la clasificación. El objetivo del Barcelona es ganar para mantener el liderato. Aquí estamos viendo una primera jugada a ataque protagonizada por Jorge Molina. Paró Víctor Valdés. Salió muy fuerte el Betis al principio del partido y pudo adelantarse en el marcador. En esta jugada y en otras ocasiones que veremos después. Antes, el momento de la lesión de Messi. Aquí la jugada continúa. Avanza Juan Carlos por el costado izquierdo. El balón le llega a Vadillo en el otro lado. Parece que lo va a perder. Centra Vadillo y remata Juan Carlos para provocar una gran parada de Messi. Messi enfurecido sale en busca del árbitro para protestar porque no había parado el partido cuando la lesión de Messi. Messi en el minuto 20 dejó el campo y en su puesto entró Andrés Iniesta. En el Barcelona Martino había hecho una alineación con muchas novedades. Estamos viendo la repetición del momento en el que se lesiona Messi. Martino había cambiado los centrales. Jugaba con Piqué y Maserano. No estaba Busquets, estaba Son. No estaba Iniesta. Pero inicialmente estaban Messi y Neymar. Aquí precisamente Neymar pudo meter el primero. Pero su remate de cabeza. Muy fácil para el portero Guillermo Sara. Remate, digamos con... Poca colocación, muy poco angulado por parte de Neymar. Esta es una llegada de Pedro que intenta una vaselina. Pero la para otra vez el argentino Guillermo Sara. No había fuera de juego en esta jugada. El Betis salió... Ambicioso. Con la defensa muy adelantada esperando a la Barça arriba. Aquí llegaría el primer gol. Un envío de Son para Fábregas. Y el remate final de Neymar. En el minuto 35. Conexión ahí entre Son y Fábregas. Dos exjugadores del Arsenal. Neymar entra solo. Y consigue marcar el primero. Inmediatamente después... Llegaría el segundo del Barcelona. Tras este balón que despeja a Bartra. Pedro recoge la pelota en el círculo central. Autopase del Canario. Gran carrera para llegar al área. Y cruzar la pelota ante la salida del portero. En dos ataques. En dos arañazos. En los minutos 35 y 36. Dos goles del Barcelona. Que le hicieron muchísimo daño al Betis. Antes de los tantos del Barça. El Betis había tenido sus opciones. El Barça muy crecido. Ante un Betis descosido. Y va por el tercero. Aquí llegó a tiempo Figueras. Para encimar a Pedro. Y evitar otro gol del Barcelona. Estamos viendo la repetición desde el otro ángulo. Este es Vadillo. Que con Juan Carlos. Ocupaban las bandas del Betis. En este tiro verdú. Casi sorprende a Víctor Valdés. Estábamos en los primeros minutos del segundo tiempo. Cuando de nuevo presionaba el Betis. Con el objetivo de recortar distancias. Aquí otro tiro durísimo. Que sale... Repelido por el palo. El tiro es de Nono. En el primer cuarto del segundo tiempo. El Betis fue en busca del gol. Que le metiera en el partido. Adelantando muchísimo a la defensa. Producto de esa... Acción tan arriesgada. La de adelantar la defensa. Neymar le ganó la espalda a la defensa. Y aquí tuvo una doble opción. Se lució Guillermo Sara. Esta es una acción de Fábregas. Que ocupó el puesto de Messi tras la lesión del argentino. Montoya centra y Fábregas mete el tercero. En el minuto 62. El primer gol de la cuenta personal de Fábregas. Aquí el Barça estaba llegando al área hasta con cuatro jugadores. Habían pedido fuera de juego. Algunos futbolistas del Betis. Ahora incursión por la banda de Dani Alves. Centro medido al punto de penalti. Y otro gol de 6 Fábregas. De cabeza remata a Fábregas. Y consigue el cuarto para el Barcelona. Inmediatamente después Fábregas fue sustituido por Sergi Roberto. Con alguna molestia en la pierna derecha. Fábregas dejó el campo tras marcar dos tantos. Y en el último minuto penalti de Alves por agarrar a Javi Matilla. Y además amarilla para Alves. Aquí estamos viendo la repetición como Alves agarra a Matilla. El penalti lo tira Molina. Y logra marcar el gol del Betis. El llamado gol del honor. En el minuto 47 de la segunda parte. Un partido muy bonito en el Villamarín. Con victoria final para el Barcelona.